Vale, una hexagonia bien mamalona la podemos ganar Uy, ese casi te meto un puñetazo que no ibas a querer otro, bro No Bueno, creo que ya he ganado, si no pasa nada raro Lo que yo no sé es... Vale, sí, ya está Si sales en segunda fila y haces el doble salto justo al principio Hay veces que te lanzan muchísimo hacia adelante Entonces ganarías muchísimo de tiempo sobre los demás Yo creo que sería la única manera de yo superar mi propio récord Qué buena, te la jugaste, bro, y te caíste, papá Te caíste, mi diablo Vale, lo tengo lejito, no creo que haya mucho problema Uf, no sé yo, eh, no sé yo Vale, buena, buena, buena Me gustó mucho tu torneo, espero que otro torneo igual Sí, bueno, recuerdo que al mes nos dejan hacer dos torneos Entonces tampoco voy a hacer todas las semanas Sino dos torneos al mes Entonces, ahora que se viene la actualización Relajaremos un poquito Y luego ya, sí que nos ponemos otra vez con los torneos Bueno, pues vamos a ganar la vaina esta con el rey Vale Vale Bueno, esto se gana, eh No Bueno, tampoco ha sido tan tensa la bardida Ha sido facilita Bueno, vamos a hacerlo tranquilita Sin muchos trucos, tío Y ganarla asegurando ya Ahí lo tenemos Ya tienes el emblema, tío De donación Muchísimas gracias, papo Joder, menudo salto ha pegado este No te lo puedo creer Pensaba que se quedaba delante mía Era la única manera de adelantarlos No me ha salido muy bien lo del principio Pero bueno No sé por qué se ha ido para allá Vale Mientras no me pegue ninguna bola Que casi me pega en toda la cabeza, loco Mauro, venga, tío Un gran saludito a mi hermano Y nos vemos mañana, mi papo Y mañana ya el último día Y luego la actualización Ay, madre No ¿Qué pasa, pantera, loco? Bueno, pues déjamelo a mí, bro Yo me encargo de esto Que no pasa nada Ah, que solo queda él Solo queda él, bro Solo queda él, papa Se está volviendo loco Vale, ahora es momento de ir a cortarle Y luego la actualización Y luego la actualización No No ¡No! Pero ¿por qué me pegan todas a mí, bro? No me lo explico Ni cago en la mierda Increíble, tío Y aún voy a remontar, ¿sabes? Porque me ha tocado contra botegas Partida contra bots Pero bueno Es lo que hay Ahí lo tenemos Youtuber Si a uno de los que más me gusta Es el Nilo Heda Es una persona bastante auténtica Vamos a intentar acabar rápido las partidas Porque ya escucháis a mis hijos detrás Que están como locos ya Y... Vamos a intentar pues tirar a la gente Y acabar rápido las partidas Mira, ahí se cae él solo No te lo puedo creer 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 ¿Qué locura ahora? No, no tenía buena posición, tío, para agarrarlo. ¿Se complica el tema? Bueno, a ver, es que teniendo el puño en este mapa no se puede complicar el tema, sinceramente. Nah, ahí se suicida, claro. Como tengo el puño, ha dicho, haz la mierda, bro, si me va a ganar igual. ¡Suscríbete al canal!